hola amigos de nuevo un día más que tal estáis hoy voy a doblar el metacrilato voy a intentar doblarlo para esto voy a utilizar esta estufa de una barra incandescente el soporte de porque voy a poner debajo aquí en esta mesa pues le he puesto dos trozos de el trozo de mármol suyo lo he corrido y otro trozo de mármol para coger esa ranura entre el calor y el metacrilato es este que voy a intentar hacer una chimenea una campana extractora para la cocina lo que pasa es que es muy grueso para que se ve es bastante grueso unos 6 milímetros y voy a intentar doblarlo ya no sé si podré la estufa le he puesto ahí encima de ese soporte y ahora uno le puedo operar al bar para que no se escape el calor lo refrescó todo y dejo solamente dos centímetros para que del calor así voy a poner el metacrilato voy a probar primero con esta plancha que mide también unos 5 milímetros a ver qué tal antes de probar el experimento definitivo voy a hacer la prueba con el cachito este resto bueno es viejo lo voy a poner por ahí porque si tiene ángulo se parte por los ángulos o mejor sí bueno por ahí y se calienta bien rápido en cuanto empiezas a salir burbujitas pequeñitas está pero si veis no es un poquito más ancho que la lámina entonces lo tengo que ir moviendo para que se caliente por todos lados si no se nos parte en cuanto empiece a oler ya va a salir de pequeñas burbujitas y hay unas pequeñas burbujitas pero en el lateral no llega casi la resistencia tiene que ser un poquito más larga para que quede bien vamos a ver si dobla sin que se nos parta y en el otro lateral y ya se dobla solo ya veis que se dobla solo ay vamos a ver perfecto pues así ha sido de fácil así es de fácil espero un poquito para que no se me se me desdoble hasta que se enfríe wow bueno es que este es un trozo de ojo que tengo pero el ángulo quedan perfecto veis las burbujitas que se hace que va a estar demasiado caliente oye es que no domino la técnica pero dominando la técnica pues también se evitan esas burbujitas pues nada esto ha sido todo si os ha gustado este vídeo no olvidéis suscribirse comentar, darle a like y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego que tengáis buena noche